Ahora baila y quítate la ropa Ahora baila y quítate la ropa Quítate la, quítate la, quítate la ropa Y el saludo especial Para la gente del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones Quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí decía La obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota El chato que hoy refleja mi triste derrota Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Qué te parece Luis? ¿Qué te parece Luis? ¿Quién llorará por Perruzzi? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Por por demás luchar contra todo tu encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr De tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? DJ Manu Sabi Somos Conexión Revit ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Quién llorará por ti como yo!